¡Ay, molinos! Bueno, gente. Hago un nuevo video para el canal. Y bueno, vamos acá, en el capítulo número 20. ¡Veinte! Arre. Capítulo número 20, de lo que les haya gustado todos los capítulos. Este es un capítulo muy especial porque compramos terrenos... ¿No les gustó? ¡Ganazo! Mirá, compramos 15 hectáreas. Nos salió 227 mil. Y bueno, como ven, 277 mil, perdón. Y como ven ahí arriba, nos quedamos secos, muchachos. Nos quedamos sequísimos. Así que ahora vamos a ir a ver el lote, que todavía no lo vimos. O sea, lo fue a ver el Seba, lo compró el Seba, yo todavía no lo vi, así que me van a llevar a verlo. Vamos, Seba. Me van a llevar a ver el lote y bueno, vamos a ir preparando todo para empezar a poner cal, que es lo que vamos a hacer en este capítulo. Ahí como ven, bueno, ahora voy a presentar cómo quedó el 111. Voy a presentar el 113, que también es algo que no presenté. ¡Uy, la ganás! Sí, se me pegó una clavada. Pero bueno, gente. Acá, la clavada te la pegó, ¿no? Vos puto, parre. Te voy a ir grabando con más. Parre. Eh, bueno. De acá a la derecha era, ¿no? No sé, bueno, fuiste a ver. Sí, el bendino de la derecha. Así que bueno. Y después le metemos el diálogo. Vamos a ver el campito, eso que yo no lo vi. ¡Ah, pocina verdulera vieja nomás! No sé. Qué horroría, hijo. Pero bueno, ahí vamos, gente. Eh, El rampo de la derecha. La policía. Y ya aquí iré asoble. Pero no, 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 aceleramos. ¿Qué? Automática, eh? ¿Alesera? ¿Qué? ¿Alesera esto? Wey, wey, ¿qué pasaste? ¡Uh, entramos como el Dakar, mirá! ¡Ahí la volcamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Caral! jaja los rallyes vamos como freles tengo de quebra así que bueno gente corte rally corte remédico se va así que bueno gente ahí vamos, a ver cuando llegamos al campo si no se hace tan largo este capítulo porque bueno, tenemos mucho por delante así que ahora vuelvo bueno gente vamos a un grupo se va estamos llegando no la caja va por lo que me dijo el se va venimos llegando asi que vamos a llegar este campo de la derecha no es cuando entra el cambio ahorita si, este campo que tenemos acá el del molino vamos hasta la entranquera la entranquera esta bueno, bastante lejos de acá uh, mirá lo que esta entrada boludo si, esa es la del 17 ojo los pozos, ay vamos salí volando ah un poco toretto, mirá ah ah, lindo lindo ah, tenemos un lindo juego Ford F100 la mejor pick up del país la que tiraban del avión, viste tipo che, es lenta listo toperito para dejar la casilla si, agarra agarra, agarra ah entrada bastante, bastante bueno ay, 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 ay casi rompemos una skinner bastante vamos a hacer un circuito de karting a camera campito, quince hectáreas a camera para brudo se le sale la caja a la camioneta para que bueno gente a ver, vamos para acá, a ver que hay en el molino este che vete ah 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 te lleguélle ah 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 en este slicer queda lindo, un lindo lotecito ah vengamos recorrer a la primera ¡vengamos recorrer a la del género! a ver si no, nos falta nada no, porque le dejando de tu mano yo jaja, o sea que faltan todos Para el que no sabe La gente El Ceba dice eso Porque en la vida real Tu fue un esquinero Con una camioneta Entonces Bastante de esquinero El esquinero Y cayó el alambrado entero Desmontable Este el Ceba Desmonte cotidiano Y se Venga, va despacio Vamos a volcar Ah, o sea, pará El vecino también tiene que acceder Por donde accedemos nosotros, ¿no? Claro Ah, compartimos el franco Si querés podemos Podemos alambrar acá, si no Y me parece que va a ser lo más correcto Y poner una tranquera Para que pase el vecino Cosas de dividir Claro Pero bueno, eso ya será Acá será una franja de pasto Ya será más adelante eso Y acá vamos a tener que sembrar Una franja de pasto Para que no quede tan fiero así Pastura, porque No, aparte tenemos el fin Un mapa acá a la derecha Hay que ver Y está, el alambraba ahí atrás Hay que ver Pero bueno Me caga de gusto El enganchecito El enganchecito de la caja Si, si está Muy salió pa' fuera No, se abrió la computadora Justito llegó No, se lo abrió yo Eh, es la nueva technology maestra Claro, vea con un botón Con un botón Hasta levantar el asiento Bueno, por lo menos no falta nada parecería Dejó, chan Y esta si le metemos mano Le sacamos la comporta, boludo Bueno Le ponemos caja en laügen Le ponemos caja en la campaña Casi que salga la comporta Cuidate que sí La caja en 6 o 9 Pero bueno, ¿te? Me voy a bajar por acá nomás esta va a ser el nuevo campito, la nueva estancia, próximamente la nueva estancia y podría ser una estancia próximamente, no se si nos mudamos, pero no creo por el momento son 10 hectáreas, trasladamos a Galpón, trasladamos a Galpón, carnos si, vamos a ver, vamos a ver, porque la podríamos usar si es que trasladamos a Galpón para meter la sembradora acá y tener el equipo de siembra acá es al pedo boludo, allá tenemos espacio de sobra para el equipo de siembra bueno gente, este va haciendo el nuevo lote, suelta la tranquera acá, suelta la tranquera acá si, si, vamos a tener que poner una tranquera próximamente, enderezar esta subida acá si, se pasa bien, vamos a traer una palada de tierra y vamos a traer una tranquera pero bueno, en este capítulo no creo, sino en el próximo, porque este capítulo lo que vamos a hacer va a ser sembrar este campo como para estrenarlo lo vamos a sembrar así que bueno, vamos a echarle cal primero vamos a echarle cal primero, bueno, obviamente echarle cal y después, bueno, este va a ser el único campo que le vamos a echar cal le vamos a echar cal a este campo y nada más, por hoy después, lo que vamos a hacer en el próximo capítulo va a ser pasar el arado a los campos nuestros ya prepararlos y dejarlos pib y cugú que asesiva, agarra despacio hermano, que no vamos a matar no matamos, no matamos ay, 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 aguarda que no matamos, disculpe, el radialero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para acá nomás, no te metas vamos a verla bueno, por acá que tenemos, las cañas que tenemos por acá la caña de BAMBUUUUU bueno, acá tenemos la... eh, bastante linda, habría que restaurar la casa nomás que sé igualmente la casa de campo no la usamos nunca ahora que tenemos la otra casilla pero bueno, tenemos un galponcito yo me voy a modelar una casa dos, dos me voy a modelar una casilla de cuatro ejes para el picado más adelante pero bueno tenemos dos galpones bastante lindos y mirá, acá podemos agregar un galpón otro galpón más o no y ya tendríamos todo ordenadito pero bueno vamos a ir viendo opciones y al final vamos a elegir una y bueno pero por el momento nos vamos a quedar con la que tenemos así que bueno vamos a ver nomás ahora nos vemos en un reto bueno gente acá estamos con el caña eh, estoy en la caña 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 los malditos nos van a dejar como los pies en la caña y nos hicimos en la caña y nos hicimos en la caña en la caña que es una de los pales y de los ojos entonces estamos en la caña en la caña y vamos a ir a buscar pales de gringo y vamos a ir y vamos a ir los 10 años y vamos a ir los 2 cargados de pales de madrid para que cales ¿vale? Llevo uno yo, venga, camioneta. Sí, me llevo el verde. Aparte, no tiene enganche el amarillo. Aparte, me dirás el machado mal. Seguimos, porque cuando te caminaron es un barro. Así que mira, mira, mira como entra el guaso. Se va a chocar el Lambrao. Ay, como pasó. Mira, mira, mira. No mal que puro fierro, si no, la verga de plástico que viene ahora. Me tengo el espejo, no sé si lo hablo o no. Esa es mi vida. Por eso me tengo la gente, ahora cuando estamos en la tienda, vuelve. Seguramente, ahí despegue el camión que no podemos experimentar la primera vez. Es una máquina normal que no me tiene que ver, ¿eh? Casi más o menos podemos saber dónde es el punto, ¿no? Más o menos dónde va a ir. Se descontrola esto. No es un siglo. Ahí el suba aliquilón monta carga. Para recargar más rápido. Cargo la uno, porque si no monta misión en el pueblo. No es nada. Para recargar más rápido. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bueno gente, ahí le agarré la mano, ya estamos cargando todo el cebolla, ya le faltan dos pales nomás por poner ya. Pero bueno, ahí le fui agarrando la mano, todavía no le agarré la mano al 100, pero bueno, de a poco lo voy agarrando. Ya cargó, ya cargé el camión y bueno, se agachó como lo mejor el camión, mirá. Bueno, ahí quedó levantando, no sé por qué, pero mirá como se agachó ese camión, pa, pa. Así que bueno, vamos a seguir cargando esto y ahora cuando termino de cargar esto gente sigo porque esto es muy repetitivo y muy pesado, así que prefiero grabar en las acciones que hacemos en el campo y no esto. Así que bueno, ahora volvemos. Bueno gente, estamos llegando con el cebolla, ya cargamos todo el cebolla que no nos va a encargar. Aquí está el cebolla que va a ir a 15, pero bueno, él lleva un palo en la caja de la camioneta. Y eso sí, la caja de la camioneta no tiene para atar palo, así que bueno, vamos ahí medio jugado. Y jugamos de piso. Bueno, en la copia me quedó medio desprolipo porque se me iba corriendo a medida que le iba cargando. Así que bueno, sé para entender, pero bueno, y también, no es muy difícil. De verdad, las luces volantes tienen de camioneta. Y como quedó, quedó, no es difícil. Ah, vos se vas a agarrar por ahí, porque bueno, vos se quedó acá de lluvia, agarrá por acá, que me quedan más cortos. Y tal vez el cebolla se pasa, es fácil. Él se va a agarrar por allá porque el camino está más liso, entonces no se le caen los pales. Porque está medio bravo acá el camino, que tiene barro y todo. Lo voy a agarrar por acá nomás. Y el cebolla se le baja. Ahora, cuando pasemos por las complicaciones, vuelvo a grabar. Bueno gente, esta noche no se amanece, brother. Sí, si la mamie se duerme, debemos hablar. Y bueno gente, acá venimos. Bueno, es mi madre de camica. Tenemos las complicaciones acá. Vamos a ponerlo ahí nomás, despuacito que pase. Vamos a ver, es que se le va a dar más. ¡Suscríbete al canal! 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 el Seba el que lo compró y bueno obviamente el Seba el que empezó a pasar cal y el Maxi siguió así que yo no sé si no tengo el campo, no sé si nada, pero bueno ahí andamos gente ahora vamos a entrar y lo volvimos Bueno gente, ahí vamos, terminamos recién de pasar cal, bueno no terminamos en realidad nos falta este cacho de acá, pero bueno se nos terminó la cal, así que bueno ahora el Maxi va a venir a buscar este carro, se lo va a llevar para la tienda, el Seba ya fue con el camión y vamos a traer otra vez todos llenos de cal, así ya nos queda para los otros campos que bueno vamos a tener que seguir yendo a buscar, no importa Nah, porque le cargamos doble piso a los dos acoplados, del chasis, así ya nos volvemos y nos alcanza para los dos lotes, para el lote de la estancia Nuestros dos lotes, el de la estancia y el 28, necesita herarse así que vamos a tener que comprar un arado, olvidate que si, vamos a vender 50.000 kilos de maíz que tenemos ahí en el silo y los otros 50.000 los dejamos para los chanchos porque compramos chanchos, no se los mostré, pero bueno, hasta acá el capítulo de hoy gente, nos vemos, hasta la próxima, chau chau.